Bueno, yo creo que ya se pueden voltear, fíjate, chequea. Yo voy a voltearlo ahora, porque de verdad, ya se está bastante cocinado y ya se está secando un poco la salsita que tú le pusiste, mira que linda se ve. Muy linda, muy linda. Guau, Maru. No te preocupes. Ellas no van a bajar y esa barriga se le hizo. Bueno, ya esa pancita se le hizo, ya ya no baja. Eso no es problema ya. No. No. Ok, está muy bonita. Pero eso de momento está ya. Vuelve y tápala para que se cocinen del otro lado. Eso ya, eso está re que te cocinaba, Hortensia. Ok, no. Porque le vamos a hacer que la vamos a dorar, ¿verdad? No, eso está perfecto. Yo lo que quiero con la tapa y el fuego bajo, o sea, lo que va a pasar es que se van a ir ablandando un poquito para que sea más tierna. Entonces, Maruchi, vamos a hacer ahora, ¿qué fue lo que tú dijiste que íbamos a hacer? Tú diste la receta de los rollitos. No, no le dan. Tú no has dado la receta. La de los rollitos de pan. Bueno, pues entonces dile que te pongan los ingredientes. Vamos a hacer unos rollitos de pan con azúcar, relleno de queso crema, entonces envuelto en azúcar, pan, en azúcar y canela. O sea, tú coges, por ejemplo, vamos a trabajar con medio, con media, o sea, con, ¿cómo se llama eso? Una viga de pan de las pequeñas. Vamos a coger la mitad, por ejemplo. Mira, aquí tenemos pan con, de esos que tienen, la, déjame, déjame voltear. ¿Con corteza? Hay que quitarle la corteza. Sí, hay que quitarle la corteza, pero voy a voltear la mitad, la tabla, porque voy a trabajar con otra cosa diferente ahora. Voy a voltear la tabla. Entonces, mira Maruchi, aquí está nuestro pan, ¿verdad? Ajá. Y fíjate que las rueditas son, que no son gordotas, que son, que son finas. Entonces le vamos a quitar la corteza. Este cuchillo ya tengo. Ven, déjame yo cortárselo. Vamos, tú coges uno y yo coge otro. ¿Tiene que ser en pareja? No, no necesariamente. Sí, pero que sí. Lo que sí, que tiene que ser en pareja. ¿Por qué? Para tú poderlo que cuadren toditos. No, porque lo que vamos a hacer es rollitos individuales. Sí, ay, eso. Y lo que tú puedes hacer es quizás, mira, toma, toma Maruchi, porque tú estás muy subordinada. Aquí yo tengo aquí. Tú estás subordinada. Mira, si tú cogieras una tablita diferente, o voltea esa, para que cuando yo te pase los panes sin corteza, tú las vayas aplanando. Ok. Ok, tú ves, a ella le gusta ese trabajo. Yo tengo que usar la psicología con ella. No hay que usar mucho. Sí, sí. No hay que trabajar mucho. Tú ves, entonces no necesitan necesariamente que sean en pareja, como decía ella. Simplemente vamos a quitarle la corteza. Pero aprenda a cortarlo. Aprenda a cortarlo. Ok. Aprenda a cortarlo en pareja. Mira, ah no, eso sí, para los sanduchitos sí. Pero para los rollitos no tanto. Yo le voy a poner aquí a Maruchi pan para que ella lo vaya aplanando. Y después vamos a ir preparando con qué lo vamos a, el queso con lo que lo vamos a rellenar. El queso, yo cogí una barra de queso, una barra de queso crema y lo voy a coger, y voy a coger un tercio de esa barra. Mira Maruchi, aquí tenemos pan que lo vamos a guardar por ahí, porque sabe Dios qué es lo que se puede inventar con ese poquito de pan. No, no desperdicie nada. O pudín de pan. Y tú sabes también lo que hacían ciruela, y lo envolvían en pan y lo metían en el horno. Ciruela con tocineta. Sí. Ok, vamos muy bien aquí. Vamos muy bien aquí. Y mira Maruchi, aquí tengo esto para que lo aplane. ¿De qué gordo tú lo quieres? No, que se puedan, que tú lo aplaste, lo aplanes, de modo no porque sea más fino, sino que sea manejable para tú poderlo enrollar sin que se rompan, tú ves. Ok, entonces voy a ir preparando aquí el azúcar con la canela, que lleva, vamos a ver cuánto, vamos a ver. Y a esto no se le pone mantequillita ni nada. Tú vas a ver, vamos a coger tres cuartos tazas de azúcar. Mira, sí, es que tú tienes que quedar así. Exactamente. Tres cuartos tazas de azúcar lo vamos a poner en un sitio, mira, uno, dos. Ya, se acabó. Y tres. Con una cucharada, una cucharada de canela en polvo. Aquí la tengo también. Una cucharada de canela en polvo. Esto lo vamos a mover y por aquí vamos a pasar nuestros rollitos. Y lo muevo, porque eso le va a dar su sabor. Tengo el horno, tengo el horno caliente a 350. Fíjate. ¿Cómo estarán esas chuletas? Cocinadas, reggaeton. Pero vamos a taparlas, vamos a apagarlas. Para que no se, aquí la dejamos ahí. Entonces, voy a coger aquí y voy a coger de mi barra de queso, voy a coger y la voy a dividir en tres partes iguales. Una, dos y tres. Y como son dos tercios, voy a echar dos tercios. ¿Cómo es? O sea, si tú divides una barra entera en tres, son tres tercios, ¿verdad? Y si yo quiero dos tercios, nada más tengo que poner dos pedazos. Y ahí tengo mis dos tercios de queso. Y a eso le voy a poner media taza, media taza de azúcar en polvo. Media taza viene siendo esta. Media taza de azúcar en polvo. Y lo voy a ir mezclando. Yo creo que con la cuchara esta me va a ser mejor porque la puedo apretar más fácilmente. Para hacer una pasta. Aquí tengo esto. Queso y azúcar en polvo. Mayra, quizá dime, vamos a hacer lo que nos alcance. Y una pailita tengo que tener también para derretir mantequilla. Media taza de mantequilla derretida. Entonces vamos a coger y vamos a untar las rebanadas de pan con el queso con el azúcar. Lo vamos a pasar por la mantequilla derretida. Y después por el azúcar con la canela y lo vamos a meter en el horno simplemente para que se doren. ¿Entendiste, Maruche? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué tú me estabas hablando? ¡Ah! Por suerte tenemos un público televidente. Mira, Maruche, vamos a coger. Hay que derretir la mantequilla, venga. Vamos a derretir la mantequilla. Voy a coger. Prenderme ese lado. Esto, una barra de mantequilla viene siendo media taza. No, esta es esa. Una barra de mantequilla hace media taza. Vamos a dejarla ahí que se derrita. Que se vaya derritiendo. Y con esto vamos a untar, Maruche. El pan. El pan. Mira. ¿Y después hacemos rollitos? Ajá. Sabe muy bueno. Vamos a hacer uno. ¿Y eso qué? Eso es solita. Cream cheese. O sea, cream cheese con azúcar en polvo. Ajá. Ah, eso es bueno. Claro. Ya déjame irte derritiendo aquí. Ok. Pues entonces yo voy a ver si voy haciendo unos cuantos rollitos. Mira. Voy a coger el pan. Ah, eso vas a ver como así de monstruos. Ajá. Con un poquito de canela. Déjame coger, déjame ver cuál. Este cuchillito. Voy a coger un poquito de queso. Mira. Lo voy a... ¿Está derritiéndose la mantequilla? No, la que se está derritiendo soy yo. ¿Por qué? Porque me está saltando toda la mantequilla. Vamos a untar de queso. Ok. Mira, cada lonjita que Mayra ya... Primero se le quitó la corteza y después tú lo aplastaste con el bolillo. Con el bolillo. Con el bolillo. O con una botella se puede hacer. Claro. Usted no tiene bolillo. Eso es muy buena idea. A limpiar primero, sí, como limpie yo mi bolillo. Exactamente. En la cocina todo debe estar limpio. Mira. Y entonces el aceite, la mantequilla esta. Déjame coger papel otra vez. La mantequilla está tan pronto de derritida. Mira, vamos a ver, hacer rollitos. ¿Tú ves? Vamos a hacer rollitos. ¿Tú ves? Este es uno. Está perfecto. Vamos a seguir haciendo rollitos. Uy. Sin que se rompa el pan. Mira, aquí tenemos otro. Déjame buscar. Ya, esa mantequilla la puedes sacar. Sí, pero quiero quitarle la mantequilla a la... Ok. Vamos a seguir haciendo otros rollitos. Mira aquí el rollito. Déjame quitarle la mantequilla a la espátula. Ok. Tenemos rollitos aquí, rollitos aquí. Y yo estoy adelantando para enseñar cómo es. Ah. A ver, a ver. ¿Qué quieres? No, o sea, ¿dónde me hubiera sido más fácil pasar el rollito por la mantequilla sin que se enchumen demasiado? Tú ves, porque si yo me lo meto ahí. Déjame seguir. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Un platico necesitas. May, yo te doy un platico. Todos están, todos están... Todas, sí. Están aplastadas. ¿Tú quieres un platico? ¿Eh? Un platico. Bueno, si se pudiera un platico también se puede. Tú quisieras ir haciendo eso un poco. Ven. Y mire, pasándolos por azúcar y canela. Déjame ver. Ok. Aquí tengo esto. Ok. Azúcar y canela. Aquí tengo. Y vos, déjame seguir haciendo rollitos en lo que tú vienes. Bueno, entonces aquí yo voy a poner la mantequillita que tú quieres. Ok. Y lo va pasando los rollitos por mantequilla y después por la azúcar y la canela y los va colocando en un Pyrex. Míralo aquí que yo lo tengo. No, yo lo tengo. Ah, ok. ¿Tú lo tienes aquí atrás? Aquí arriba. Ok. Donde se guardan. Ok. Para ir poniendo. Mira. Y vamos poniendo los rollitos después que lo pase por la, por el azúcar. Fíjate. Vamos a ponerle mantequilla aquí. Ok. Entonces vamos a poner mantequilla ahí. Ok. Mira, mira los rollitos ya que tienen queso. Mira. Toma. Exacto. Ya, no demasiado. Ya, ya, ya. No le pase otra vez. No, no, no le voy a pasar otra vez. Entonces pásalo por la azúcar. Ya. Ok. Si tú quieres una pinza. Ok. Y entonces lo va poniendo en el, en el, en el pájaro. Una cucharita lo que necesito después. Ok. Yo te busco una cucharita ahora mismo. Mira. Mira, mira una cucharita. Si eso te ayuda. Ok. Ok. Entonces dejemos a Maruchi ahí. O sea, trabajando con eso. En lo que yo voy a siguiendo, haciendo más rollitos. Entonces esto queda como, como, como eso que dijimos. Como si fueran unos, unos deditos. Ajá. Ah, porque no se parten después. No. Ok. No. Yo creo que también sirve muy bien para comerlo con café. ¿Eh? ¿No te parece, Maruchi? Oh, riquísimo debe para, debe sentirse. Mira, mira otro aquí. Mira, aquí tengo tres más. Déjalo ahí, yo lo voy recogiendo. Mira, le voy a poner tres rollitos ahí. Que no, que no se rompa, que no se rompa el. Entonces ya saben que tenemos pan que tenga una lonja fina y cogimos el queso, una barra de queso crema, la dividimos en tres y cogimos dos tercios y la mezclamos con media taza de azúcar en polvo. Hicimos, hicimos los, ya se habían aplanado el pan, hacemos los rollitos y Mayra después en la mantequilla derretida, en la mantequilla derretida, déjame ver cuántos rollitos tú tienes ahí. Nada más tengo tres. Ok, pues como cuatro, cinco, como seis rollitos vamos a hacer. Y aquí todavía después, si nos da tiempo, seguimos haciendo los rollitos. Y quedan así, gorditos, gorditos quedan. ¿Cómo está? Vean acá, ¿qué cantidad de canela y de azúcar tú pusiste al ojo? No, media taza de azúcar con una cucharada de canela. En polvo. Bueno, vamos a ir metiendo estos en el horno para que ya vayan estando listos. O vamos a esperar eso que esté ahí. Y mientras tanto, yo voy a ver cómo están mis chuletas. Mis chuletas están muy bonitas. ¿Dónde yo tengo la, mirad aquí mis pinzas? Aquí voy a poner, voy a poner las chuletas. Voy a, déjame echarle un poquito de la, de la grasita por arriba a esta. Vamos a ver. Ah. Voy a coger aquí un poquito de esto. Para que las puntitas no se queden vacías, ¿verdad? Ok, ok. Fíjate, esto casi, casi se me, se puso la salsita. Se evaporó bastante. Pero entonces ahora yo voy a coger un poquito de, de, de agua y un poquito de, y voy a coger un poquito de, de, de fécula de maíz. Pero quedó bastante espesa, ¿eh? Sí. Pues yo creo que con un poquito de agua, dos cucharadas, con dos cucharadas ya, Maruchi, yo creo que ya tú, tú puedes poner. Es que ya no hay más. Bueno, exacto. Pues entonces vamos, pon esa última que tú tienes ahí. Ya. Y vamos a meterla en el horno. ¿Y por cuánto tiempo? No, hasta que se doren. Y aquí la tengo. La voy a poner ahí. Ok. La voy a poner a 350 y nos vamos a una pausa. Y aquí la voy a poner a 250 y nos vamos 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 Gracias por ver el video.